Hola a todos, soy la licenciada Natalia de Martín. Bienvenidos a su programa Notas de Elena G. de Guay, escuela sabática inspirada, bajo el tema durante toda esta semana de la lección número 6, en la simiente de Abraham. Es un placer para su servidora estar con ustedes y poder compartir juntos estas interesantes notas. Y bueno, vamos a disfrutar. Martes 4 de mayo, Israel y el pacto. Vamos a leer ahora en el libro El Conflicto de los Siglos, página 378. La infidelidad a Cristo de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a él le unieran y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. El pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura. Y el amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció está descrito de modo conmovedor, de la siguiente manera. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y viniste a ser mía y fuiste sumamente hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Y salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Mas pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo, oh casa de Israel, dice el Señor. Ah, mujer adúltera que en vez de tu marido admitiste a los extraños. Es aquí el capítulo 16 versículo 8. Jeremías capítulo 3 versículo 20. Y vamos a seguir leyendo en el libro La fe por la cual vivo, página 306. Si hemos de llegar a poseer la herencia celestial, la sustancia gloriosa y eterna, debemos entrar en una relación de pacto con Dios. El pueblo de Dios debe ser santo y peculiar, distinto del mundo en carácter y prácticas, distinto de todas las gentes religiosas de la actualidad. Debe ser de echados de piedad personal y buenas obras. Hay una obra más sublime y santo de lo que hemos hecho hasta ahora. Cristo ha dicho, mi reino no es de este mundo. No tiene ningún principio que se iguala a los principios del mundo. El Señor ha puesto su iglesia como una luz en este mundo para guiarlos hacia el cielo. Debe ser parte del cielo sobre la tierra, alumbrando con luz divina el sendero de las almas en tinieblas. Sois espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El pueblo de Dios debe hoy recibir la luz y difundirla. No necesitan tratar de brillar. Si sus corazones están iluminados por Cristo, no podrán evitar brillar. El resplandor aparecerá. Todo verdadero discípulo revelará a Cristo ante el mundo como el Salvador que perdona el pecado. Sigo leyendo en el discurso maestro de Jesucristo, página 66-67. Dios nos amó con amor indecible y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendamos algo de la largura, la anchura, la profundidad y la altura de este amor que cede todo conocimiento por la revelación del encanto atractivo de Cristo. Por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros cuando aún éramos pecadores. El corazón ostinado se ablanda y se somete y el pecador se transforma y llega a ser hijo del cielo. Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Mediante Él convierte el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y fe. Y esto fue su programa Notas de Elena G. de Guay con su servidora Licenciada Natalia de Martín. Te invito para que veas Escuela Sabática Profundizada con el ministro Enoch Martín. Dejaremos el enlace en la sección de abajo y si ya estás mirando este programa te invito a que le des me gusta, a que pongas tu comentario en la sección de comentarios y a que puedas compartir en las diferentes redes sociales. Un placer estar con ustedes, su amiga, su hermana, su servidora. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera con sede en Guatemala les proporciona tres cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el testimonio de Jesús que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144 mil, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes, el reino premilenario, muy pocos lo conocen. El tema del tercer Elías, el tema del don profético, etcétera. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoch Martín, explicó capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las santas escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los siete sellos, las siete trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoch Martín, el signo más, 502-42-29-77-86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias. Gracias. Gracias.